Espera ahí. Está enfermo o algo, explíqueme que yo voy allá de un brinco y lo sano, papaleo, usted sabe, con Dios, papaleo, con Dios, aquí trabajando siempre, papaleo, picando mi pajita, papaleo, usted sabe, aquí en mi trabajito, persigan labores, sigan labores con sus chinolitos y baña, trabajando, tú sabes, trabajando, hay que trabajar, no se pase lo malo. Hay que trabajar, trabaje, búsquese su moro trabajando, con Dios, los quiero todos de corazón, con Dios. Mira lo que te mandé, Wander.